de esta convocatoria y que hacía un par de reflexiones de manera muy ligera, pero vale la pena que la llevemos a una reflexión de fondo. Yo compartí hace unos momentos que nada me hubiera gustado haber recibido el Estado en las condiciones que lo estamos entregando. Se puede decir muchas cosas, pero simple y sencillamente nos abocáramos a ubicar las circunstancias que vivimos hace seis años a las que se viven hoy. Es una agenda absolutamente distinta. Yo no recuerdo, a pesar de que el gobernador siempre tiene como el interés superior o inmediato en la gestión de cualquier ayuntamiento, el paquete de obras y de necesidades que tiene una administración. Yo no recuerdo que me habían planteado nada. Solo hablábamos de balazos. Hace seis años solo eran ajenas. Era un entorno complejo. La prensa no tenía otro tema. La sociedad. Yo recuerdo que la primera vez como gobernador que vine a Juárez y tuve el privilegio de entrar a esta presidencia en el Salón de Carizos fue para atender a los médicos del centro médico que estaban en las calles porque acababan de asesinar a un médico que estaba secuestrado. Y su enojo no era ya tanto el secuestro, sino que habían pagado la liberación y se los mataron. Naturalmente que era todo el problema, pero ese es el escenario. Como gobernador electo en bombazo, los funcionarios muertos del consulado norteamericano que estremecieron realmente al mundo y que vinieron a desencadenar una otra cosa. Y hay que fijarnos y ubicar bien los temas. Si se atrevió la delincuencia a ese tiempo, poner un bombazo y atentar en contra de funcionarios norteamericanos es el nivel y capacidad de maniobra que han logrado imponerse sobre las autoridades sobre la sociedad.